¿Con quién? Nuestra trayectoria es de más de 20 años y estamos muy contentos, como siempre lo digo, de formar parte de sus ferias y fiestas, de sus eventos empresariales, de sus fiestas privadas, de sus celebraciones, de sus cumpleaños, de todo lo que nos permiten como agrupación musical. Guayaba Orquesta es conocida a nivel mundial como la Universidad del Crossover, después de sus grandes éxitos como lo son El Rey, Guayaba del Pueblo y mucho más. Nos presentan sus nuevos temas inéditos de música tropical. ¿Qué se viene? Se viene el lanzamiento, se viene música nueva para bailar y gozar. Ya saben que la vigencia de las orquestas no solamente es lo que hemos venido haciendo durante todos estos años, sino que también son lanzamientos, son temas inéditos, como Albeirito bien lo sabe, hemos hecho colaboraciones con Johnny Rivera en la última canción que lanzamos que se llama ¿A qué volviste? Ah, y no te voy a detener también. Guayaba Orquesta ha estado por más de 20 años alegrando las fiestas colombianas con su excelente música y con más de 150 éxitos nacionales e internacionales. Bueno, las canciones que nunca faltan para este diciembre, Cuartetazo, ¿A qué volviste? No te voy a detener. Guayaba del Pueblo que es uno de nuestros clásicos desde hace más de 20 años, que la gente ya lo conoce y lo vive y lo goza. Está también de fiesta con Guayaba y todos los éxitos que han venido representando la música tropical de nuestro maravilloso país y la cumbia, como ya bien lo sabemos, es Industria Colombiana. Música colombiana que engrandece nuestro folclor y durante esta temporada es la mejor para celebrar y bailar. La invitación para todos los colombianos, toda la gente que se encuentra al exterior, todos los habitantes de este maravilloso planeta, los que les gusta la rumba. Nosotros somos Guayaba Orquesta, nos encuentran como arroba Guayaba Orquesta en redes sociales, como el hashtag Guayaba Orquesta, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Deezer, en Spotify. Estamos en las plataformas digitales, sonando súper fuerte. ¿Con quién? ¡Con Guayaba! Que cara más bonita, yo quisiera enamorarla, que cara más bonita y no sé... Que cara más bonita.